Adiós amor Adiós amor, siendo tú la preferida Adiós, 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 esta es mi despedida Adiós amor, no sabes cómo duele Decir adiós a quien tanto se quiere Adiós amor, es mi última palabra Adiós, 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 me sale en el alma Adiós amor, adiós amor Me marcho hoy de tu corazón Se me hizo fácil poder entregarme Y me cuesta tanto tener que olvidarte Nada pasó, nada quedará entre tú y yo Adiós amor, adiós amor Me marcho hoy de tu corazón Se me hizo fácil poder entregarme Y me cuesta tanto tener que olvidarte Nada pasó, nada quedará entre tú y yo Adiós, adiós ¡Ay, ay! Défame contigo a donde tú quieras Me engañaste tanto y tanto Y esto tiene que acabar Para mí, para mí, para mí Para mí fui solo un payaso En la hora de actuar Adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Me marcho hoy de tu corazón Se me hizo fácil poder entregarme Y me cuesta tanto tener que entregarme Me cuesta tanto tener que olvidarte Me cuesta tanto tener que olvidarte Nada pasó, nada quedará entre tú y yo Adiós amor, adiós amor Adiós Se me hizo fácil poder entregarme Y me cuesta tanto tener que olvidarte Nada pasó, nada quedará entre tú y yo Good night, my love ¡Baila! ¡Pilón, pilón! ¡Qué más, pilón! ¡Marcel! ¡Mira cómo brinco, mira cómo brinco! ¡Mira cómo brinco!